Hola a todos bienvenidos a mi canal mi nombre es Francisco y bienvenidos a esta lección número 7 de inglés desde cero con Pacho Ochoa espero que les haya ido muy bien en los ejercicios de la lección número 6 recuerden que puedes descargar acá en la descripción los resultados para que los compruebes listo entonces vamos a arrancar que vamos a hacer en la lección número 7 vamos a hablar de lo que es why, because and who es muy muy fácil y es también de ese grupo de WH questions que uno va alimentando y que va conociendo porque hay muchas entonces vamos a hablar de esas en este caso al igual que en el español en inglés también se diferencia en la forma de preguntar ese por qué entonces cuando decimos why estamos diciendo por qué pero ese por qué para preguntar en español se separa también entonces mire cómo es algunas personas que pronto no han caído pronto en cuenta que va separado y todavía lo siguen haciendo junto incluso sin la tilde entonces este why es por qué para usted preguntar ahora tenemos entonces el otro que sería because si ese because que ese because lo que hace es usted darle una respuesta normalmente es utilizado para una argumentación para dar una razón entonces este because es también por qué pero este ya es pegadito si es porque para dar una razón entonces ahí la tenemos la diferencia entonces para preguntar y para dar razones la pronunciación de because puede ser más o menos algo así because si because más o menos en la pronunciación ahora nosotros también podríamos llegar en cualquier momento a preguntar esto como eso why not why not que será why not que se se imaginan que es simplemente es por qué no si por qué no no sé ya en qué momento se puede determinar ya usted lo determinará ahora muy bien vamos a hablar de ellas aquí entonces muchachos esta parte de las preguntas podríamos hacer una pregunta como esta por qué estás estudiando inglés ojo pues mire que le estamos haciendo esta pregunta por qué estás estudiando inglés entonces usted cómo diría why si estás tú entonces cómo sería are you studying studying english ahí quedó muchachos mire pues qué fácil esa oración why are you studying english why are you studying english porque estás estudiando inglés esta pronunciación de la D la podría ser como una R si quiere why are you studying english si ahí queda eso porque estás estudiando inglés ojo pues para la respuesta cuál vas a utilizar este why o este because cuál sería este because para dar la respuesta entonces vamos a colocar because I want to travel si porque quiero viajar because I want to travel ahí está ojo hay un vídeo importante que les tengo por ahí preparado cuando puedes ver la diferencia de cuando poner tú antes del verbo y cuando no no pilas para que lo miren para que salgan de dudas por qué vamos a colocar esto aquí porque yo quiero viajar I want to travel muy bien qué más podríamos hacer con este why podríamos hacer también preguntas como estas aquí dice por qué estás estudiando inglés ahora cuando yo no te vea estudiando yo te digo a ti por qué no estás estudiando inglés eso se llaman preguntas interro negativas entonces por qué estás interrogando y negando a la vez por qué no estás estudiando inglés entonces mire cómo sería por qué no estás o que la negación no es por acá la negación sería aquí entonces cómo sería why aren't you si why aren't you studying english mire pues entonces donde le hicimos la negación why aren't you studying english why aren't you studying english por qué no estás estudiando inglés déme una ración por la que no estás estudiando inglés entonces digamos que quieres descansar un ratico entonces because I want because I want to rest porque quiero descansar because I want to rest muy fácil el trabajo de eso Pacho y hay otra forma de usarlo claro también podemos utilizar el verbo tu y para eso por ejemplo podríamos utilizar digamos otra forma de pregunta por ejemplo is the board mire este por ejemplo muchachos is the board black es el tablero negro este tablero es negro usted qué diría si usted fuera el que responde esto usted diría no it isn't no no es recuerde que ya vimos la parte negativa no it isn't yo le podría preguntar a usted why not si ojo pues que aquí lo estoy utilizando is the board black no it isn't why not ¿por qué no? y yo voy a decir porque el tablero es blanco entonces como yo diría because because the board because the board is white mire pues qué fácil porque el tablero es blanco ojo no quiero ver respuestas como estas because is white ojo pues because is white recuerden que nosotros tenemos que especificar qué es lo que es blanco o qué es lo que está haciendo una acción en español uno sí omite como eso pero en inglés debemos especificarlo entonces ¿qué podrías hacer? tienes dos opciones because the board is white o simplemente colocamos este tablero y lo colocamos como it que sería el pronombre adecuado para eso para una cosa un objeto because it is white o la otra colocando esto en forma corta como ya lo vimos que sería como it's entonces because it's white ahí está esto muchachos muy bien vamos a pasar entonces a analizar un poco el de who permítanme borrar acá y ya vuelvo con ustedes muy bien muchachos vamos a hablar entonces de who who es muy muy fácil también y tiene dos alternativas de definición por ejemplo puede significar quién para preguntar o también puede significar quiénes si es muy fácil vamos a analizar la situación por ejemplo si tú dices quién está pintando la casa entonces cómo sería who ¿cierto? pero cómo sé qué es quién o quiénes? por esta simple cosita si es quién es porque estoy trabajando con is who is ¿por qué sabemos qué es is? porque quién cuando usted dice quién está hablando de una sola persona y cuando dices quiénes estás hablando de varios entonces cuando utiliza quiénes sería con are y quién sería con is en este caso who is painting the house who is painting the house muy fácil entonces sería simplemente quién está pintando la casa ahora ¿qué podríamos hacer? y se escucha muchísimo y es la forma corta esta por ejemplo en este caso no sería who is sino who's who's painting the house ¿quién está pintando la casa? muy fácil who's painting the house ahora ¿quiénes están por ejemplo viendo la película? viendo una película ¿cómo sería quienes están viendo una película? ¿cómo es? who is o are? are ¿por qué are? porque estamos hablando de quienes es plural who are watching who are watching a movie ¿quiénes están viendo una película? who are watching a movie o quienes están viendo la película también who are watching the movie ¿quiénes están viendo la película? ojo aquí no se podría unir como en esta parte porque hay personas que son un poco creativas y hacen esto tratando de hacerlo ¿no? incluso esto se parece a una mala palabra también en inglés no se las diría acá porque no me gusta hacerlo y simplemente sería esto ¿sí? si quieres la consulta para que la comprenda porque es bueno también cuando la escuche por ahí para que sepa que le estás diciendo algo que no es muy bueno ¿listo? muy bien es muy fácil trabajar con esto entonces espero que puedan resolver sin ningún problema los dos tres ejercicios que vamos a hacer en esta pequeña práctica y los de la descripción ok now I have four sentences for you to practice and let's see how you do this dialogue between the person A and the person B vamos a ver cómo lo haces con este diálogo entre estas dos personas ok la persona pregunta ¿por qué está Brian en el banco? un saludo para Brian Games que está muy pendiente de las clases de inglés ¿y cómo diríamos esta oración? entonces ¿por qué está Brian en el banco? sería why is o are? estaba hablando de uno de Brian sería why is Brian ¿sí? why is Brian in the bank? ¿sí? ok ya sabemos que estamos hablando de que está dentro del banco porque esta preposición no lo está indicando ¿por qué él está retirando dinero? esa es la respuesta ¿por qué está en el banco? porque él está retirando dinero bueno ¿cómo digo este por qué que ya lo vimos? because ojo pues aquí puedo utilizar because Brian porque Brian está retirando dinero o porque él por eso lleva la tilde because he is vamos a colocar una forma corta ahí una vez because he is el verbo retirar es este withdraw withdraw pero ojo este es sólo retirar yo necesito decir retirando con lo que le agregamos ING muy bien because he is withdrawing money ahí está pues muchachos ahora pregunto otra vez la persona ¿quién es esa mujer? ¿cómo sería? who's vamos a ponerlo en forma corta who's that? who's the woman ¿sí? ahí está who's the woman? ahí está muchachos ella es su hermano ¿cómo sería? she is his sister pacho ¿y por qué ese his? recuerde que la hermana es de quién? de él estamos hablando de Brian en toda esa historia espero entonces que les haya ido muy bien en esta práctica no olvide suscribirse presione este botoncito practicar de una vez la lección número 7 con la guía que está a continuación y comparta este vídeo no sabemos cuántas personas están por acá esperando este curso para que se beneficien bye bye see you next class chau 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 chau